Los recursos extraordinarios que prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometieron llegar al mes de abril, según las palabras del presidente municipal, Santos González Liescas. Sin embargo, estos no han hecho aparición en San Luis Recolorado como se estimaba. El alcalde municipal comentó que personal de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y de Sedatu han visitado la ciudad para revisión de proyectos. Yo tengo la confianza que esta semana, digo que este mes nos llegue lo del estadio y lo otro, pero la vivienda ya empezó entre más o menos mayo y junio. Se pretende tener al menos 100 casas rehabilitadas, es lo que me dicen la gente de Conavi, la gente de COVE, ¿verdad? Entonces van a ver qué va a ser esta realidad todo eso. Por ello, no comentó contar con una fecha estimada para el recurso extraordinario. Dijo que los ingresos de Fortaseg llegaron hace tres semanas siendo la cantidad de 11 millones de pesos y no de 16 mil como se estimaba, por lo que está en curso la compra de unidades vehiculares para los cuerpos policíacos. Ya nos llegó hace como tres semanas, ¿verdad? Ahorita estamos en la compra de las patrullas, nos llegaron, no recuerdo si 11 millones pasados, el 70% de los 16 millones y medio, ¿no? 11 millones y pico, 12 millones y pico, sí, ya cumpliendo con eso ya nos dan el 100%, el 30% restante. Ahorita están en la cuestión de la compra de las patrullas que ahí representan 6 millones 400 mil pesos, que son nueve. Agregó que el dinero restante de Fortaseg llegará próximamente y se utilizará para la compra de cinco patrullas con cuatro pick-ups esperando reforzar la seguridad del municipio. Julio Espinosa, Meganoticias.